1, 2, 1, 2, 1 Hace 30 años un grupo de artesanos bastante considerables se unieron tanto de artesanos y de los que fabrican el souvenir y también del sector mueblero necesitaban vender sus mercaderías y fueron los que formaron la cooperativa de artesanos de Sarchic, Copears, ARL, tenemos muebles para todo tipo de presupuesto tenemos camas, tenemos juegos de comedor, juegos de sala, tenemos punas y todo tipo de souvenirs, también tenemos camisetas productos hechos en cerámica, en barro, en madera les ofrecemos áreas verdes, les ofrecemos un mariposario les ofrecemos un restaurante tenemos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde jornada continua esperamos su visita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!